El sartén es así, sale el ticket y se va a nombrar a la persona en la promoción. Si no se encuentra, se le va a guardar. Es a la primera. ¿Ya? Por favor. Así que chicas, ya tienen que hacer cosas muy lindas, ustedes ya lo han visto. Pero señora, yo ya no sé si lo tengo como Presidenta de la Comisión Organizadora, quisiéramos que le dé la suerte. Número mencionado, número ganador. Atención. La señora Andrea Ildiana Sosa, Presidenta de la Comisión Organizadora, va a decir el nombre del primer premio. Patricia Díaz, promoción 82. La vida sigue. Bien, vamos, llamando. Al siguiente número, atención. Hola. La siguiente persona que gana el premio número 2 de esta tarde. A ver. Vamos a chupir a dios. ¡Guau! Parece que esa mesa está bendecida en mi abogado. Leodón González, promoción 82. Siguiente número, vamos a chupir a dios. Y es incapaz, pastor, promoción 91. Y es incapaz, pastor, promoción 1991. Gracias. Gracias.